Hola, buenos días a todos. Hoy os voy a preparar, os voy a enseñar cómo se hace una popieta de cinta de lomo rellena de arándano y ciruela. Voy a hacer, que es lo que voy a comer hoy, he hecho tres. He dejado una sin hacer para explicaros cómo se hace. Lo necesario es, para la salsa, cebolla, pimiento, puerro, zanahoria, tres dientes de ajo, pimentón y le voy a poner un poquito de hierbas provenzales también y unas poquitas de almendra. Voy a encender el fuego. Aquí he puesto como unas cuatro cucharaditas de aceite de oliva. Ahí. Y tiene que quedar así. La popieta tiene que quedar cogida con los palillos para que no se vaya y dentro va el relleno. Ahora he dejado una sin hacer para explicaros cómo. Ahora cuando empiece esto a funcionar, que ya esté poniendo la salsita, entonces le voy a echar, le he echar los tres dientes de ajo enteros. Le voy a poner unas poquitas de almendra, no muchas, unas poquitas nada más. Como una fiel almendra o cosas así. Ahí. Así. Esto es el arándano rojo que compro en bolsa y la ciruela, que es lo que va dentro. Bueno, pues empiezo por explicaros la salsa. Cuando ya esté la almendra un poquito tostada y el ajito, le voy a ir añadiendo las verduras. Y mientras tanto, os explico. Mirad. Con el mazo y el filete un poquito. Con agua para que se aplaste mejor. Aplasto el filete. ¿Lo veis? Que quede finito. Que quede muy finito y aplastado. Esto se puede hacer también con filete de ternera que está que te muere. Pero es que yo me gusta más el cerdo que la ternera. La ternera me gusta pues en entrecobo, el solomillo. Pero en cerdo es que me encanta. Tiene un sabor muy bueno. Bueno, pues ahora le pongo unos poquitos de arándano. Mirad. Una cosita así. Puñadito de arándano. Aquí. En fila. Ahí. Y dos ciruelas. Dos ciruelas que como veis están así gordas. Y yo con los dedos la voy a aplastar y la voy a poner alargada. Así. Alargadita. Y la pongo encima del arándano. Ahí. Como veis encima del arándano. Lo cubro con el filete. Así. Bien cubierto. Le doy la vuelta. Ahí. Y aquí está. Le pongo dos palillos para cuando esté con la salsa no se abra ni se quede vacío. Hay dos palillos que van a sujetar el arándano, va a sujetar la ciruela y la carne también. Y entonces el resultado sería este. Este sería el resultado. Así tiene que quedar. Las manos las tengo limpias y lavadas, ¿eh? Bueno, aquí ya la almendra se está poniendo. Tengo que esperar que coja colorcito, que suelte su sabor. Ahí. Se me ha olvidado sacar el vino. Que como no tengo mucha costumbre yo de usar vino, he podido usar vino un poquito. Un poquito de vino tinto. Un poquito de vino tinto. Aquí tengo la jarrita porque después la salsa va toda pasada por la batidora. Y vamos a esperar a que todo esto coja color. La almendra que se esfría un poquito. El ajo también. Que coja saborcito todo. Así. Esto lo voy a apartar un poquito. Ahí. Y voy a ir añadiendole ya. Tanto la almendra como el ajo. Se ha puesto ya con color de dorado. Doradito. Pues le vamos añadiendo la verdura. La verdura, si os gusta, si la verdura os gusta encontraros los tropezones, los trozos de pimiento, de cebolla. No la paséis, si no queréis. A mí me gusta que la salsa esté pasada. Después te lí a miga pan. Y te pone como loco. Yo no pongo como pan. Porque a mí esto crece que da gusto. Otra cosa no me crece. ¿Qué más quisiera yo? Pero lo único que me crece es esta. Y no estoy dispuesto. Bueno, bueno, para todo esto, lo voy a dejar ahí. Así. Que vaya sofriéndose todo. Todo. Le voy a echar un poquito de lo que he dicho, de las hierbas provenzales que lleva de todo. Ahí, un poquito. Que huele, que bien huele de las hierbas provenzales. Yo tengo, tengo el romero, tengo natural. Porque tengo en mi terraza, tengo como una riata grande, donde tengo un romero, que por cierto está en flor ahora, que cuelga, el romero colgando para abajo, que mi terraza da la piscina. Y esta es el romero, vamos, mortal, de los romeros y todo lo que tengo sembrado. Tengo sembrado un jazmín. ¿Qué jazmín tengo sembrado? Como os prometí en el vídeo anterior, tal como os prometí, mi amigo Oscar y Pedro me encargaron, me pica la cabeza, no crees que tengo piojo, no tengo bichos, no. Es del calor. Yo no sé por qué me he puesto el polo, que es muy finito, de verdad, que el polo es muy finito. Esto llegó el polo y un pantalón corto. Pero es que, hija mía, ya estoy harto de salir siempre en camiseta de tiranta, que ya las arrugas se ven por todos lados. Digo, pues mira, me voy a poner polito este, porque como tampoco salgo tanto a la calle, digo, por lo menos lo luzco para hacer la receta. ¿Y en qué hora me he puesto el polo? ¡Qué calor! ¡Qué calor! Este ras, porque hoy estaríamos en feria. Málaga estaría en feria. La feria hubiese empezado el día 14 con los fuegos artificiales, ayer día 15 empezaría la feria de día y la feria de noche, y hoy estaría la feria de día, que es en el centro de Málaga, así, y ahí es donde nos vestimos todos, pero este año no hay feria de todas maneras. Yo este año no iba a ir a la feria. No voy a contar por qué, pero este año no iba a ir ni a la feria del centro, ni a la feria de día, ni a nada de nada, de nada. Tengo mis motivos, pero no iba a ir. Bueno, pues ya tengo el sofrito. A punto, a punto, para echarle el pimentón, por este ladito, no, por este que cae, que cae más rápido, por aquí. Un poquito de pimentón, así. Que os gusta que pique, le echáis picante, a mí no. A mí la salcita con la carne no me gusta que pique. Y ahora, le vamos a añadir, un poquito de vino, y unas cucharaditas de tomate, de tomate, de tomate triturado, crudo, no frito, dos. Dos cucharaditas. Cuanto el vino haya hervido un ratito, que haya perdido todo lo que es así el alcohol y todo, le vamos a añadir agua. Aquí habrá medio litro, vamos a ver, lo que le puedo añadir, sí. Sí, porque le he puesto. Y ahora, la carne, tal cual está, tal cual está, la vamos a dejar hacer con la, con la verdura. Ahí. Hacer cerdos se hace muy rápido. Lo que tarda la verdura en cocerse, es lo que va a tardar cerdos en hacerse. Le pongo su tapadera, lo dejo al máximo, y ahora cuando empiece ya a hervir fuerte, entonces cuando yo lo voy a a rebajar. Tal nueve lo pondré al siete. Y lo que hoy va diciendo, que no lo he terminado de contar, que tengo la cabeza chiquilla, que se me va. Ay, qué pena, se me va yo, ¿eh? Cualquiera diría que tengo dieciocho años. Yo no me acuerdo ya de cuando tuve dieciocho años, era tanto del culo, que eso que Oscar y Pedro me encargaron el lector y lo he pintado. Ellos me encargaron más o menos lo que quería. Ellos querían que le pintasen unos flamencos. Pero no flamenco de, de flamenco de arte, de asa, que toma, que toma. Ta, ta. No. Eso no. Flamenco, de los flamencos, de las patas largas, en rosa. Y yo, para que quedase un poco más vistoso, pues por la parte de abajo le he pintado unas plantas. Yo no es que pinté, no soy Picasso, no soy Dalí, no soy Rembrandt, no. Yo he aprendido a pintar yo solo. A mí no me ha enseñado nada. Soy autodidacta y pinto, bueno, pues lo que más o menos creo, pero me gusta mucho cómo ha quedado el store. De hecho, os lo tengo grabado para que ahora lo veáis. Mientras que la carne se hace, yo os voy a poner el vídeo que tengo grabado del store, que aún no se lo he mandado porque como el sábado fue fiesta y hoy domingo se lo mandaré mañana lunes, que está correo abierto. Y sí que me ha llevado tiempo, no os puedo decir cuántas horas, pero sí que ha sido tres días, por la mañana y por la tarde, pues casi a tres horas por la mañana y tres horas por la tarde, más o menos, y a ratito así he ido, que es que no lo haya pintado todo, no, he ido haciéndolo más o menos. Bueno, pues, mientras que se hace esto, vosotros vais viendo el vídeo del store y si me queréis hacer comentarios, pues ya sabéis, os metéis en Cocinarte con Rafa y me dice ¿por qué malamente pinta? Bueno, pues no está más. Ay, pues mira, me ha gustado mucho que queréis encargarme algo también. Nada más que tenéis que poner en contacto o meteros también en la página de Abanícate con Arte, que ahí están todos los abanicos, que también pinto abanicos. Yo tengo pintado hasta corcha, tengo una corcha pintada con la flor de Málaga, que es la vignaga, que es una preciosidad. Cualquier día cuando haga la cama y la ponga y la ponga o lo voy a grabar para que la veáis. Venga, ahora estamos otra vez con vosotros. Aquí tenéis, tal como prometí, ya he pintado el store para mi amigo Pedro y Oscar. He tardado pues a rato, a rato un montón de horitas. Pero bueno, este es el resultado. Yo he quedado muy contento. A ellos les he mandado fotos y les ha encantado y yo lo voy a ir acercando para que veáis mejores los detalles. Abajo le he pintado hojas. No me gusta pintarlas muy realistas. La flor sí que me ha quedado para mi gusto, me ha quedado muy bonita. La flor y el capullito. Y ellos querían flamencos porque Pedro y Oscar son unos amantes del flamenco pero no del flamenco de no. De los flamencos va desde el más chiquitín para que le dé profundidad y arriba para que no quede tampoco soso la parte de arriba y entonces este es el resultado final. Espero que os guste y si alguna vez queréis encargarme algo pues ya sabéis se pinta todo colchas cortinas estores y en la página de abanicarte con arte tenéis todo más o menos sobre todo ahí lo que hay son abanicos. Bueno chicos espero que os guste y seguimos con la receta de hoy. Venga muchos besos y vamos a continuar con la receta. Ya os he enseñado el store espero que os haya gustado o que me deis vuestra opinión. También os voy a enseñar que pinté un almohadón también con un flamenco este no no lo he enseñado os lo quiero enseñar este es el store desde aquí se ve un poco mejor a ver donde está así para que se vea es que está así un almohadón donde hace falta meterle el relleno y este ha sido el el resultado final de de mi flamenco espero que os guste y ahora ya tengo la carne la popieta ya está la verdura ya están terminadas voy a sacar la popieta sin verdura ninguna las voy a poner aquí ahí y ahora con mucho cuidadito voy a poner las verduras para pasarla va a quedar una salsita espesa ahora habréis dado cuenta que no le he echado sal yo os quedo hasta que hasta el final del todo no le he hecho la sal venga así adelanto más ahí y ahora con una cucharita que tengo aquí si me queda algún trocito de verdura lo recojo y ahora le meto la mini pine diréis mira que presumido se ha cambiado de ropa no no ha sido por presumido lo juro de verdad por dios ha sido el calor no tenía lo que hay que tener un tío para sujetar polito que es el calor más grande digo sí porque le den por saco el polito la camiseta y andando bueno pues vamos a pasar la salsa me gusta que te quede muy finita está un poquito demasiado espesa para mi gusto y le voy a añadir un poquito de agua porque ahora la voy a poner a coser otra vez unos minutillos es que para mi gusto está demasiado espesa y le voy a probar de sal cuando la pongo otra vez voy a coger la lengua no la mía la mía no la pongo con su otro poquito porque como le he echado el agua voy a limpiar un poquito de esto que se me ha manchado y como ya tenía la cocina recogida de todas las cositas de antes y ahora la voy a probar de sal sosa un sabor más bueno un sabor como salsa ha quedado mucha esa salsa ahora se aprovecha para lo que queráis para otra cosa y como yo no sé cuando voy a volver a hacer carne en salsa yo la echo ahora en un tape y la voy a congelar y ya tengo salsita ahí para otro día para hacer unas albóndigas para hacer otro tipo para pollo para lo que queráis para un asado todavía deja que hierva un poquito y mientras tanto vais viendo voy a ir poniendo que no se ve me voy a venir aquí que sí que se ve lo voy a bajar ya está está cociendo ahí que si no salta y salta y salta y ahí me va a poner hecho un hombre que no me quiero quema tampoco pero bueno tengo que deciros que esta receta no la he hecho nunca he hecho popieta sin rellenar rellena pero del relleno que le he hecho hoy es la primera vez y la salsa también así que aunque parezca pedante es creación mía eh bueno pues ahora la salsa está ya ahí apago fuego le quitamos los palillos esto se puede acompañar con lo que queráis con unas patatas que lo digo muchas veces con arroz con puré con una verdura hervida o con una col cocida o una acelga o una coliflor lo que queráis pero yo no lo voy a acompañar de nada porque entre que yo soy de poquito comer es que tampoco quiero coger muchos peces miren así quedaría la popieta lo veis nos ha abierto nos ha salido y ahora me vengo para acá pongo esto aquí esto aquí para ir al fregadero todo y ahora la cubro con la salsita que esa salsa una de si coméis pan mojada en pan o o o o mojada en pan pero yo no la había mojada me ha quedado salsa ahí a ver tú mira que no es broma que ahí me ha quedado salsa vamos pero eso es lo que he dicho para acogelar vale bueno pues este sería lo voy a poner más mono para que se vea bien ahí así ahí le voy a echar otro poquito para que no parezca el plato tan vacío le voy a añadir un poquito de salsa por aquí ahora ahora os la pongo para que la veáis y de Ciro de Ciro pues eso mirad ahí tenéis la popieta ahí se ve mejor así sí ahí la tenéis y el olor ese olor y ese sabor vamos único en el mundo vamos digo único en el mundo porque como me lo he inventado yo tiene que estar bueno no sé si abrir una uy mira me ha caído una manchita aquí de salsa con la edad no volvemos muy maniáticos uy yo tengo una de maniáticos si yo contara pero manía no supersticiones no porque no soy supersticioso son manía voy a abrir una para que veáis una abierta por lo menos no como digo yo ahí y ahora os la enseño como quedaría abierta mirad abierta quedarían así este es el plato que se va a comer muchacho hoy y después de esto me como una rajita de melón y una rajita de sandía fresquita de la nevera que es lo que se apetece de verdad vamos yo esto lo voy a dejar que se ponga un poquito más templado porque estoy subjetando el plato y me estoy quemando bueno chicos pues espero que os haya gustado la receta que os haya gustado también el store y ya sabéis le dais a compartir si es que queréis compartir que yo lo agradezco en el alma que compartáis y a ver si unís más gente en cocinarte con Rafa a ver si llegamos unos cuantillos más entre todos ¿vale? venga porque paséis un feliz domingo besitos chochetes pichitas mías que seáis muy felices y que no paséis mucha calor que pa calor ya la estoy pasando yo que no paséis que seáis que seáis que salida